Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este sábado sobre el kilómetro 68 de la ruta al Atlántico, donde un camión cisterna que transportaba 9.000 galones de combustible volcó. Debido a este hecho, vía al bomberos municipales departamentales procedieron a atender la emergencia, por lo que aplicaron espuma formadora de película acuosa al 3% para el combate de incendio y evitar que el combustible derramado pudiera incendiarse. Importante mencionar que socorristas realizaron un perímetro de seguridad de 200 metros a la redonda, por lo que se produjo carga vehicular. Según información, el conductor de la unidad vehicular fue identificado como Renal Emilio Romero, de 58 años, quien resultó ileso. Indicó que se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional Aurora, de la ciudad capital, cuando otro vehículo pesado lo desvió de la vía, provocando este incidente.